Avanza la paz con legalidad. En razón del compromiso realizado por la empresa Lohans Beans y miembros excombatientes de las FAREP, agrupados en la asociación ACO Paz, hoy se entregan 22 toneladas de un compromiso que se tiene con esta empresa cafetera del cultivo de café orgánico. Un compromiso que son 200 toneladas a entregar durante el año 2019. Eso es producto de la mesa cafetera realizada en Planadas Tolima y que convergen más de 10 asociaciones de café del sur del Tolima y que representa más de 400 personas. Esos son avances significativos frente al proceso que venimos liderando desde la agencia para la reincorporación y cómo el sector privado se viene involucrando en estas cadenas de valor. Mantenemos nuestro compromiso firme y esas cadenas productivas que fortalecen los esfuerzos regionales. Gracias. 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 Gracias.